Soy Diana Bracho. Como mexicanos es muy importante que conozcamos bien nuestros derechos para ejercerlos. Por ejemplo, las garantías de libertad establecen el derecho de toda persona a realizar libremente cualquier actividad profesional que elija. O sea, a nadie se le puede impedir que se dedique al trabajo o profesión que desee, siempre que estos estén dentro de la ley y que no lesionen los derechos de los demás. Por lo tanto, cualquier convenio por el cual alguien renuncie a ejercer determinada profesión no tendrá validez.